Estamos con Felipe Martínez Costa Magna, el 15 del Barça. Bueno, resultado ajustado de 31-33. ¿Cómo has vivido este partido, Felipe? Bueno, una vez más, perdimos por muy poquitos. Tuvimos un primer tiempo que tuvimos muchos desajustes defensivos, lo cual les permitía a ellos aprovechar los espacios y poder ganar. En el segundo tiempo estuvimos un poco más serios, tuvimos más continuidad en el ataque y en defensa subimos presionar y recuperar la pelota mejor y por eso nos acercamos, pero bueno, una vez más nos quedamos a la puerta de la primera victoria en División de Honor. Bueno, ¿y cómo vais a encarar el próximo partido fuera de casa contra Vasco? Bueno, ahora tenemos dos semanas por suerte, tenemos el fin de semana que viene descanso, así que nada, igual que cada semana, a ver si podemos hacer un cambio de chip y mejorar el resultado de hoy y de todos los partidos y podemos sumar la primera victoria. Y ya para terminar, eres un jugador que viene de esta temporada, viene de Gotix, de otro equipo que juega en otro tipo de nivel. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son distintas realidades? Eso lo sabemos, pero ¿cómo vives este cambio? Bueno, tienes un cambio de mentalidad, hay que entrenar más, porque la diferencia es el cambio de ritmo. Todo pasa más rápido, entonces las habilidades tienen que ser mejores, más rápido y nada más, es un cambio de ritmo como cualquier subida de categoría. Pues muchas gracias Felipe y suerte para el próximo partido. Os habla Alois desde La Tichonera.